Suscríbete Es que verdad, son culpasos Wow, perdón, holy shit Perdón Es cagado, loco Deja de la cigarrilla ¿Se te puede hacer una pregunta? No ¿Cómo te ves de aquí en un año? ¿Cómo me veo de aquí en un año? ¿Qué tal? Un seis Por navidad, sí Un saludo Un saludo ¿Cómo prueba? Dime ¿En Armonía 3? No Hoy día No, pero nos explicó cómo son las pruebas Yo es la primera vez No, pues si quieres no voy a conseguir Tienes cara Tienes cara